Buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien y a salvo en sus hogares y con sus familias. Mi nombre es Giovanni Sandoval. Soy la persona encargada de marketing para Centroamérica de Bayer Environmental Science. Para mí es un placer tenerlos hoy acá en la charla de Biología y Control de Plagas en Industria Alimentaria. Antes de iniciar, me permito hacerles una pequeña presentación de nuestro programa Asesorarte. Asesorarte es nuestro programa de capacitación y asesoría de Bayer para la industria. Y, pues, ¿qué tipo de industria estamos hablando? Pues, de cualquier tipo de industria, avícola, porcícola, la agroindustria. Aquí entran todo lo que son ingenios, palma africana, arroz. También la industria forestal, muy importante para nosotros, así como la industria alimenticia. Este programa, pues, de Asesorarte lo queremos hacer y es un programa todo en uno y el cual, pues, el objetivo es proveer un modelo de gestión de plagas optimizado para alcanzar los indicadores de calidad. Mediante diagnósticos, auditorías y trabajo de campo, vamos a completar lo que es el ciclo de mejora continua para nuestros clientes, en el cual vamos a poder incrementar la rentabilidad, el control del gasto, lo vamos a frenar, optimización de gestión de la planta y la protección de la imagen de nuestros clientes. Consta de tres pilares, este programa, el cual es, tiene, pues, asesorías y capacitaciones, consultoría y diagnóstico y ya lo que es el plan integral. A nivel de asesorías y capacitaciones, este pilar tiene, pues, tanto capacitaciones básicas como capacitaciones especializadas. También tiene lo que es asistencia técnica, soporte profesional y, pues, acompañamiento en campo. A nivel de consultoría y diagnóstico, tenemos lo que es asistencia y acompañamiento en el sitio mediante el programa SecureCheck, que es, esta es una herramienta de evaluación y diagnóstico, con lo que pueden tener un panorama de riesgo de plagas a nivel de rodedores, insectos voladores y rastreros y de incidencia de gorgojos a nivel de granos almacenados. Dentro del plan integral y así muy rápidamente, pues, más que todo lo que vamos a tener en este plan son todos los protocolos que la industria necesite personalizados a cada industria, consultoría y consultoría y capacitación, el diagnóstico e inspección de las plantas y de, pues, de toda la infraestructura de la empresa y ya el servicio y nuestros productos que ofrece, pues, Bayer. Así que, este es nuestro programa de acompañamiento y de asesoría técnico de Bayer para la industria. Si necesitan mayor información, por favor, no duden en contactar a su distribuidor Bayer para, pues, tenerlos en una reunión y comentarles un poquito más a fondo lo que significa este programa y cómo pueden participar de este programa también. Esta tarde, pues, nos acompaña el doctor Galeas y Nelly, su esposa, también como representantes y nuestros distribuidores de Bayer allá en Honduras. Gracias. Doctor, no sé si quiere dar un saludo. Sí, sí. Adelante, lo escuchamos, doctor. Si me escuchan, sí. Sí, lo escuchamos. Por mí y por ProAXA, la verdad que darle gracias a Dios de que hemos podido coordinar que estemos hoy participando de esta capacitación. La capacitación, pues, vamos a tener, son cuatro módulos que vamos a estar manejando y los primeros tres módulos, pues, quien los va a estar impartiendo es el ingeniero Madrigal. La verdad que a la asociación, pues, darle las gracias y que sepan de que nosotros como distribuidores siempre hemos querido que nuestros usuarios estén de la mejor forma capacitados para hacer el mejor uso de los productos, de los programas, porque la verdad que no es un producto, sino es un programa que vamos a presentar hoy. Entonces, para darle la bienvenida al ingeniero Madrigal, pues, por mí, gracias y vamos a estar aquí pendiente de ustedes. Gracias, doctor. Bueno, hoy también tenemos el agrado de tener como invitada a nuestra gerente comercial de todo el área PACA de Bayer Environmental Science, Shirley Benavides. Shirley, si quieres dar un saludo. Gracias, Giovanni. Muy buenas tardes a todos. A nuestro aliado comercial PROAXA, muchas gracias en la organización de este evento. A nuestros asistentes, muchas gracias nuevamente por confiar en nuestra marca y estar aquí con nosotros el día de hoy compartiendo este espacio de capacitación y conocimiento. Y, bueno, el más importante en este evento y es nuestro ingeniero José Ángel Madrigal. José es ingeniero agrónomo, tiene más de 15 años de experiencia en todo el segmento de control de vectores a nivel urbano y profesional. Además, se ha desempeñado en áreas muy específicas de la industria, en la parte de granos almacenados, también en la parte de control de vectores para salud pública. José, te damos la bienvenida, te agradecemos este espacio y estoy segura que va a ser un espacio muy bueno de compartir conocimiento y experiencias a lo largo de las que has tenido a lo largo de tu carrera y que nos servirán de mucha ayuda en el uso eficiente y productivo del portafolio Bayer y a tener mejores resultados en estos procesos de control de plagas en la industria. Muchísimas gracias, José. Bienvenido. Hola, hola, Shir. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos alto y claro. Muy buenas tardes. Gracias a todos por el espacio. Puedes ya presentar también para ponerte en pantalla. Ah, buenísimo, buenísimo. Vamos allá. Muchas gracias a todos por el espacio también. Creo que esta es una charla muy completa la que vamos a ver hoy y tenemos suficiente tiempo para ir llevándola. En Interim, pues vamos a desarrollar varios temas ahí, tal cual como lo dice la charla que vamos a ver. Vamos a pasar viendo biología, vamos a ver método de control, comportamiento, picos, sistemas de monitoreo. Y pues también va a haber un espacio como es una charlita un poco amplia y la vamos a ver con más detalle. Vamos a ver un espacio ahí también, Jova, que te pido que lleves el tiempo para que nos tomemos unos cinco minutos para estirarnos y todo el tema nada más que damos a tu señal. Entonces tú me dices, Jova, si arrancamos o te queda algo más por acá. Agradecerle también al doctor Galeas, ¿verdad? Proaxa, como lo mencionaba Shirley y su esposa Nelly, ¿verdad? Por toda la gestión que hicieron para la convocatoria. Gracias, José. Ya puedes empezar a presentar para dar inicio. Entonces, muchas gracias a todos por estar acá. Así que, José, por favor, presenta pantalla. Segundito. Solo me dicen cuando estén viendo mi pantalla, por favor. Listo, José, ya estamos. Ya estamos viendo tu pantalla. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar viendo. Si me escuchan bien ahí, me lo dicen y si no, me coloco audífonos, ¿verdad? Pero creo que los escucho perfecto también a ustedes. Sí, te escuchamos bien. Bien, vamos a empezar hablando. La charla se llama Biología y Control de Plagas en la Industria Alimentaria. Vamos a, como les comentaba, vamos a hacer foco en las principales especies más comunes que vemos en todo el segmento de industria alimentaria, principalmente de todo lo que es producción y todo lo que es el tema de food, de comidas, ¿verdad? Vamos a iniciar hablando también un tema de cuánto ha representado la alimentación a nivel mundial en los últimos 20 años para acá, cómo se ha comportado, ¿verdad? El crecimiento de la misma. Si vemos ahí algunos párrafos que introducen en esta diapositiva, dice que la industria alimentaria está creciendo rápidamente en todo el mundo. El ser humano y la mayoría de los seres vivos en uno de los eslabones deben de alimentarse y es uno de los eslabones principales para poder sobrevivir. Si nosotros lo modificamos a la alimentación humana, obviando las demás especies, pues también todos los días y en el día a día, por así decirlo, nosotros tenemos acceso a la comida, pero no solamente cualquier tipo de comida. Tenemos que tener calidad y tenemos que ofrecer buen platillo al usuario final. Entonces, esto ha representado que la industria se revoluciona y que cada vez nos pulamos más y ofrezcamos mejores alimentos disponibles al mercado final. La industria global de alimentos procesada está valorada en cuatro trillones de dólares anuales y representan tres cuartos de la venta de alimentos. La industria del procesamiento de alimentos también está creciendo, como les comentaba, muy rápido por año. El volumen del negocio del turismo antes de la pandemia había crecido por encima de las exportaciones del petróleo, productos alimenticios o automóviles. La mayoría de los hoteles también, nuevamente este dato antes de pandemia, de cinco estrellas, muestraban un 80% de ocupabilidad, incrementando los precios de ocupación de los mismos hasta en un 35%. Y bien, vean esta diapositiva. Los que les comentaba, nos vemos forzados a mejorar la calidad y a también a tener la sanidad disponible para los platillos que están en el cliente final. Entonces, ¿qué dice ahí? Donde hay comida, hay una plaga. Como les comentaba, actualmente, uno de los eslabones básicos de todos los seres vivos es la alimentación, la alimentación y el agua. Entonces, si hay disponibilidad de este rubro, vamos a tener también plaga, pues algunas también se alimentan de las partes que nosotros ponemos a disposición en el platillo final. 40% de la producción mundial de alimentos se pierde por plagas y enfermedades. Entonces, viéndolo desde la terminología de producción. Un 20% adicional puede perderse durante el almacenamiento y el transporte. Plagas estructurales. Es concerniente en la industria alimentaria la inmundicia generada por plagas como insectos, roedores, aves, murciélagos, moscas, escarabajos, todos los que podamos ver ahí, que pueden alterar y contaminar los alimentos. Esto causa daño de millones de dólares anuales. Entonces, entrando propiamente en materia y revisando las generalidades, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué estamos consumiendo hoy? ¿Comida o plagas? Es muy importante ver ese tema. Para eso, pues se hace un análisis profundo y también se pone a disposición un montón de estrategias que nos garantizan que el platillo que está llegando a nuestra mesa está libre de plagas o otros insectos incipientes ahí. ¿Qué estamos viendo entre nosotros en el momento que nos sirve nuestra comida? ¿Estamos viendo la decoración que hay o realmente estamos pensando en todos los procesos que pasó ese alimento para llegar a nuestra mesa? ¿Qué estoy comiendo yo? Es la gran pregunta. Y entonces, también como les comentaba, tenemos que tener en cuenta las amenazas de seguridad invisibles que se dan. Todo el tema de sanidad y todo el tema de elaboración de los alimentos que pasó. Es muy importante y por eso la industria crece año con año, ofreciendo controles de calidad y poniendo también a disposición las mejores materias primas y garantizando todas las normativas para que el platillo que llega a nuestra mesa cuente con todas las normativas de ley. Seguridad alimentaria. El reto. El manejo de las plagas es uno de ellos, dentro de tantos que hay. La abundancia de comida, las condiciones ideales de humedad y temperatura, horario comercial extendido, varios sitios de refugios. Mantener un sitio seguro limpio requiere que los administradores de las instalaciones sean plenamente conscientes de estos desafíos y estén preparados para afrontarles. Una larga lista de estándares que deben ser cumplidos antes de poder nosotros ofrecer alimentos al cliente final. La gestión de plagas es solo uno de ellos. Tenemos auditorías, tenemos un montón de normas que cumplir también para poder garantizar la seguridad y la calidad que nos ofrece el mercado. Sin embargo, los peligros para la salud que los insectos pueden plantear exigen que el manejo de plagas sea una prioridad en las instalaciones de alimentos, dado toda la contaminación que se da por la presencia de ellos. Algunos sistemas de auditorías, aparte del control de plagas, con lo que son normales en el día a día, ¿verdad? Tenemos un montón de sistemas de auditorías. Tenemos auditorías que nos rigen por el FDA. Tenemos toda la US Day. Tenemos también ISO 2000, 2005. Todas estas normativas que están apareciendo es precisamente para brindarle al usuario final una calidad que exige el mercado con el día a día. Entonces, los sistemas de auditoría para la industria alimentaria, las plagas pueden ser una amenaza importante para la seguridad del producto y el cumplimiento normativo. Los sistemas de auditoría de varias agencias de certificación de seguridad alimentaria tienen un amplio, pero claro, una amplia, pero clara posición y es normal. Cero plagas, no plagas. Todos son estrictos en ese tema. Actualmente no permiten plaga viva ni plaga muerta en la mayoría de los escenarios. Entonces, ellos son claros y contundentes con eso. Cero plagas en todo lo que es el platillo o la mercadería o materia prima de consumo final. Entonces, estamos hablando un poquito de certificaciones, de normas, de generalidades, ¿verdad? Que se ha dado en todo el tema de la industria alimentaria y en el consumo de alimentos que ponen las diferentes empresas al mercado. Entonces, definamos de una vez el tema de plagas, ¿sí? Según la Organización Mundial de la Salud, una plaga, ¿verdad? Se considera cuando una especie se encuentra en una proporción o densidad que puede llegar a dañar o constituir una amenaza para el hombre y su bienestar. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, esta es la definición de ellos. Entonces, una plaga se considera una especie cuando se encuentra en una proporción o densidad que puede llegar o constituir una amenaza para el hombre y su bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier ser vivo de una determinada especie se puede convertir en plaga cuando afecte las condiciones normales de otro ser vivo. Eso es lo que dice este párrafo. No solamente pensemos en las cucarachas, en los escarabajos, no, no, no. En los roedores, en las moscas. No, no. Cualquier ser vivo que afecte las condiciones normales de otro en un determinado espacio es una plaga. ¿Cuáles condiciones normales? Las de hábitat, las de salud, las de producción, la de inocuidad, ya es considerado plaga. Ahora, ¿qué es una infestación? Usamos esa diapositiva que está ahí de la cucarachita. Si nosotros en una noche encontramos una cucarachita por ahí dando vueltas, es una plaga. Pero si a la siguiente noche encontramos 100, 200 o muchas cucarachitas de la misma especie, es infestación. Y tal cual lo dice aquí, se refiere al número de individuos de una especie considerados como nocivos para determinado lugar. La clasificación de las plagas, según la FDA, las tenemos aquí. Para ello definimos qué es inmundicia. Dice que cualquier contaminante que debido a su repulsividad no se come normalmente, también puede o no ser un riesgo real para la salud. Y su manera presencial en un producto hará que ese producto sea alterado. Esas son prácticamente las tres criterios que tiene la FDA de inmundicia. Para eso ella clasifica las plagas en tres grupos. La categoría de plagas, la categoría uno son los vectores que ocupan el primer lugar a nivel mundial. Y no solamente estamos hablando de mosquitos, estamos hablando todos los vectores y las plagas que acarrean los vectores hacia los distintos lugares. La categoría dos son los indicadores de insalubridad y la categoría tres son las plagas incidentales o de temporada, como decimos. Vamos a ver la categoría uno de las plagas o vectores. Incluir las plagas que son vectores potenciales de patógenos transmitidos por alimentos. Un vector es un organismo que transmite un patógeno de un reservorio a un huésped. Las plagas que se sabe que transportan patógenos se consideran vectores independientemente de si se detecta realmente un peligro biológico. Ejemplo, mosca doméstica, cucaracha alemana, hormiga faraón y roedores inantrópicos. La categoría dos, verdad, que los tenemos aquí, indicadores de insalubridad o plagas de mediana prioridad. Tenemos una, plagas oportunistas, roban la comida, lo llevan o vienen, comen y luego se van. Ejemplo, ple de plata, algunas hormigas, roedores y roedores silvestres. Plagas migrantes, es el segundo grupo de esta categoría. Están buscando refugio, entran en el edificio y pueden encontrarse descansando, construyendo una red. Anidando o invernando. Ejemplo, moscas y otros dípteros, como arañas, palomas, murciélagos también entran en este rubro. El tercer grupo aquí, en estas plagas de insalubridad, tenemos plagas obligadas. Normalmente viven y se reproducen en el alimento, por lo que los alimentos infestados contendrán evidencia de ciclo de vida. Todas las fases, huevo, pupa y adultos. Ejemplo, gorgojos del grano, escarabajos, palomillas, todas estas. Y el cuarto grupo, de esta misma categoría 2, parásitos y predadores. Estas plagas son atraídas por categoría 1 y 2, como hospederos y presas, no por los alimentos. Ejemplos, avispas, insectas, piratas, escorpiones y otras especies de roedores. El último grupo de la categoría que clasifica el FDA son las plagas incidentales o plagas de baja prioridad. No representan ningún peligro para la salud y no son indicativos de la insanidad. Sin embargo, su presencia en los alimentos, aunque no sea un peligro para la salud, sería estéticamente desagradable e inaceptable. Incluye plagas agrícolas o algunos polizontes, como le decimos, plagas molestas y otras plagas incidentales que no tienen los atributos de plagas de las categorías 1 y 2. Ejemplos, escarabajos, agrícolas, saltamontes, áfidos, lepidópteas, agrícolas, como le decías, conocidos también con el nombre de polizontes. Bien, ¿y por qué las plagas son plagas? Bueno, recordemos que las plagas existen hace millones de años. Nosotros hemos venido modificando el hábitat y ellas, ¿qué hacen? Se adaptan, ¿cierto? Ellas han existido desde antes de la historia del almacenamiento de alimentos. Antes de que el hombre empezara a procesar y a copiar todo el alimento, ya existían las plagas. Se estima que existen hace más de 350 millones de años. El hombre ha venido evolucionando y ellas se han venido adaptando, lo que les he venido contando. Entonces, tienen una capacidad de sobrevivencia impresionante, no solamente en reproducción, sino en adaptación. A nosotros nos agarra un desastre natural, por decirlo así, un terremoto y damos 20 años en recuperarnos. Ellos no, ellos a la siguiente generación, debido a su adaptación y reproducción principalmente, pues se van adaptando a los diferentes hábitats que el hombre ha venido modificando. Actualmente forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y si nosotros nos queremos comparar con ellos, pues prácticamente como lo vemos en esta diapositiva, no significamos mucho en cuanto a población. Si vemos esta gráfica, aquí vemos que el 55% de vida en la tierra está compuesto por insectos. Un 15% de ellos está compuesto por plantas. Y allá donde está el 3% estamos nosotros metiendo todas las aves y los mamíferos. Entonces, si nos medimos en población, solamente por ahí nos llevan, nos llevan mucho camino arriba. Sin mencionar todas las bondades que veíamos anteriormente de adaptación, ¿verdad? Y de producción que es impresionante. Hablando propiamente de la población de ellos, pues tenemos la famosa pirámide o el triángulo poblacional de ellos. Donde dice que un 50% está compuesto por huevecillos, un 40% de larvas, ninfas y pupas y un 10% de la parte adulta de esa población que vemos. El control moderno de plagas está fijado en esos 12 eslabones, en huevecillos, larvas, ninfas y pupas. Eso está mitigado y ahí es donde debemos dirigir nuestros controles. Tiene nombres y apellidos. Se llama limpieza y algunas prácticas culturales que se deben hacer en exteriores. Ese 90%, si lo trabajamos bien, podríamos llegar a mitigar el impacto de esa población creciente que vemos ahí. Se conocen un millón de especies de insectos aproximadamente, pero se estiman que existen unos 8 millones. Y acá, como les comentaba anteriormente, tenemos las cuatro eslabones básicos o las cuatro necesidades básicas de todo ser vivo, incluyendo nosotros, para poder subsistir en un medio o en un ambiente. Comida, agua, refugio y reproducción. Entonces, también forma mucho de la parte esto o va de la mano con el triángulo que vimos o la pirámide, pirámide, perdón, poblacional de los insectos a la hora de hacer los controles. Entonces, debemos de focar prácticamente en la población creciente que tiene nombres y apellido, como les decía, es limpieza. Y también focar en uno de los eslabones al momento de controlar la plaga. ¿Cuál de esos eslabones vamos a afectar para poder causar un desequilibrio en esa especie? Como les comentaba, si tenemos comida, vamos a tener una entrada. Si tenemos agua, va a haber una sobrevivencia. Y si tenemos refugio y reproducción, va a haber una dispersión total de cualquier plaga o especie en un determinado lugar. Para eso, se ha venido trabajando y modificando una palabrita que en su momento se llamó MIT. Luego está pasando a gestión integrada de plagas. Y esto se introdujo en gran escala en Indonesia a finales de los años 80 y hoy se usan en todo el mundo. Gestión integrada de plagas. Son las diferentes estrategias que nosotros vamos a utilizar para mitigar el impacto de la plaga que queremos controlar. Aquí dice que es un sistema que evaluando la dinámica poblacional de los organismos plaga y su relación con el ambiente social, utiliza todas las técnicas y estrategias disponibles para mantenerlos en niveles inferiores a aquellos que perjudiquen la salud, el bienestar y la economía del ser humano. Hola, hola. Si me están escuchando. Hola. Hola, hola. Yo va. Sí, José. Sí, José. Estamos escuchando. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí. Bien, buenísimo. Perfecto. Seguimos entonces. Bien. En un gestión, en una, algunos ejemplos de gestión integrada de plagas. Vamos a ver unos aquí. Vamos a ver tres etapas a manera de simplificar, ¿verdad? Y los alcances de la gestión integrada de plagas, la relación costo-beneficio y las etapas de una gestión integrada de plagas. Recordemos la definición y son las diferentes estrategias que nosotros vamos a utilizar para mitigar el impacto de las plagas. Y nosotros focamos esto, por ejemplo, en un segmento hotelero también, que es muy importante. Entonces, formamos un equipo de control de plagas responsables, bitácoras, todo lo que ya conocemos, pero principalmente focamos los lugares donde vamos a impactar esto. Plagas en habitaciones, plagas en restaurantes, plagas en cocinas, plagas en zonas verdes y plagas en áreas de recreación. Esa es la manera de ejemplificar. Entonces, ahí tenemos cinco puntos estratégicos que vamos a trabajar con el equipo que hayamos nombrado para poder desarrollar las estrategias que vamos a implementar para el control de las plagas que estén en ese momento impactando el negocio. Entonces, en una etapa dos, se viene una inspección e identificación de las plagas. Es muy importante nosotros en este negocio poder conocer la plaga que vamos a controlar. Si definitivamente no conocemos la plaga o no sabemos la biología de la plaga, pues es importante también enfocar en alguno de los eslabones mientras vamos adquiriendo el conocimiento del control de esa especie. Y para acá es muy importante, ¿verdad? Tomar muestras, capturas de los insectos, documentar la plaga que estamos viendo, fotografiar y poder informarnos de las plagas que estamos tratando. Una buena inspección es la base de un buen programa de control de plagas. Equipo básico a manera de ejemplificar, ¿verdad? Siempre tenemos que contar con internas, con una lupa, ¿verdad? Por ahí navajas de bolsillo, un montón de estrategias más que nos puedan ayudar a identificar principalmente las que están en lugares o en zonas grises difíciles de ver. Muy útil la lupa siempre es para utilizar, alcanzar sitios incómodos también y las linternas donde son lugares muy inaccesibles para nosotros. En las inspecciones nosotros también debemos evaluar plagas vivas y plagas muertas. En la hora que nosotros estamos controlando, eso nos ayuda a ver cómo va evolucionando nuestros controles o nuestros mapeos que estamos implementando para mitigar el impacto de ellas. Tenemos que evaluar plagas vivas y también evaluar plagas muertas indistintamente el tipo de especie que estamos controlando. Muy importante también verificar todas las posibles vías de acceso de las plagas. Debemos de contar generalmente con un sistema, ¿verdad? O un mapa del lugar donde estamos realizando el control. Principalmente también para validar todos los temas de acceso, como lo dicen aquí, como lo son perímetros, lugares aledaños, lotes baldíos y posibles accesos de las plagas hacia el local que estamos viendo. Posteriormente evaluamos las condiciones generales del local de la planta que estemos tratando. La infraestructura juega un papel muy importante para todo, para toda la parte de las plagas, dado que ahí se esconden en las horas prácticamente más difíciles de controlar. Independientemente de la especie, pues casi todas son plagas nocturnas y algunas como en los cereales que son también en la parte diurna que ejercen su actividad. Hablando de la infraestructura, seguimos viendo todas las inspecciones. Tienen que darse, poder revisar para recomendar las recomendaciones o las oportunidades de mejora que se puedan dar. Y ahí analizamos huecos, escondites, grietas, zonas de vías de acceso de los insectos o de los roedores, los que estamos controlando. Madrigueras, sierras, ratus, ratus, todo esto lo vamos a valorar ahí y también los sitios húmedos para valorar la plaga que estamos controlando. Es muy importante también conocer la plaga. Se lo vengo diciendo, vamos a pasar un poquito acá a repasar la biología de las más importantes. En este caso, iniciamos con las cucarachas. Hay más de 3.000 especies conocidas, esto hasta en el año 2001. Están en todo el mundo, ¿verdad? Transmiten enfermedades, algunos ejemplos como cólera, ambiviasis, estericosis, hepatitis, hormonelosis, un montón de alergias también, ¿verdad? Características generales de todas, poseen en el tórax tres pares de patas, pueden ser caníbales con las crías o con las ninfas, si no hay disponibilidad de alimento, o sea, no se van a morir de hambre. Pueden aguantar dos semanas sin agua y sin alimento, no tienen ningún problema y tienen hábitos nocturnos. Las tres especies más comunes es la periplaneta americana o cucaracha americana. Este roja, muy fácil de identificar, ¿verdad? Y la hembra también es muy fácil de diferenciar del macho. La hembra tiene un color rojizo más oscuro. Además, cuando ya es una hembra grávida, vamos a ver la parte trasera, al inverso del tórax, si lo vemos ahí, recortado un poco, a diferencia del macho, ¿verdad? Las ninfas, que también se diferencian mucho de ellas, por tamaño, coloración. Las ninfas, que no son hembras grávidas, son de color rojizo claro, con rayas en la parte del tórax también. Y la boteca es de un color profundo. Entonces, de un color rojo-negro profundo. Tienen, bueno, más generalidades de la cucaracha alemana, ¿verdad? Son totalmente nocturnas. Cambian la piel o mudan 13 veces durante 18 meses antes de ser adultos o hembras grávidas. Viven frecuentemente en alcantarillas, en desagües. No las van a encontrar en sinergia o en el mismo lugar revueltas con la periplaneta, con la blatela germánica, perdón, que ahorita la vamos a ver, aunque esté en el mismo sitio. Es esta que sigue, la blatela germánica, cucaracha alemana, una de las más difíciles de controlar. Y por algunas generalidades que tiene. Me devuelvo acá un poco. La cucaracha americana tiene la ventaja de que adhiere la boteca o la capsulita que anda, lo ven acá, la adhiere a las superficies. Y es muy fácil en las inspecciones que nosotros, pues cuando encontremos la boteca adherida a algunas superficies, la quitemos y cortemos el siguiente ciclo, ¿verdad? O la destruyamos. Eso no sucede con la cucaracha alemana. Ya lo vamos a ver aquí más adelante. La cucaracha alemana, pues también es una hembra de un café marrón, como lo vemos acá. La hembra todavía es muchísimo más fácil de identificar que el macho y aparte, bueno, la coloración y unas partes en las rayas en la parte del tórax también nos ayudan a identificar. Pero si lo vemos acá, el macho primero es más pequeño y segundo el macho cuando está sexualmente, cuando es sexualmente ya adulto, este vemos acá en la parte trasera, maneja unos piquitos como en forma de cachitos. El macho de la cucaracha alemana, muy fácil de identificar a diferencia de la hembra que es más grande y siempre vamos a encontrar cargando la boteca también. Es otra diferencia. La hembra carga la boteca y la ninfa es de un color café con unas manchas de color marrón en la parte del tórax. La hembra siempre va a cargar la boteca y la boteca es de color café claro. La suelta minutos antes de la explosión de las ninfas. Por eso es que es un poco más difícil controlar la siguiente generación. La hembra mide de 13 a 16 milímetros de la cucaracha alemana o la tela germánica, color café claro como les comentaba. La hembra más oscura que el macho y su abdomen es más ancho. El pronótico y el cuerpo tienen dos rayas longitudinales oscuras y mudas de 6 a 7 durante el periodo de adulto. La boteca es de 4.8 de color café amarillento, promedio de 5, miden de 6 a 9 milímetros. Los embriones por boteca van de 30 a 40 individuos, de 15 a 20 de cada lado. Incubación de 14 a 35 días dura en alcanzar la primera fase de ninfal. La formación de la siguiente boteca inicia dos semanas después de la puesta de la primera boteca. Entonces, la capacidad de reproducción de estas cucarachas es alta. Y periodo de ninfal es de 14 a 125 días. Intradomiciliar se localiza en cocina, sanitario. Lo vamos a encontrar en las partes calientes también. En los motores de las refrigeradoras, en las ondas del microondas, en las partes del motor. Ahí vamos a encontrar un poquito porque a ella le encanta la parte caliente, donde hay un poco de alta temperatura. Ahí las vamos a encontrar. Como lo vemos aquí, refugios cálidos, húmedos y oscuros. Asociación con grietas y hendiduras relacionados con plomería y drenaje. Son omnívoras. Pasan el 75% de su vida en refugios y salen por la noche. Ahorita vamos a ver los picos de actividad que hay entre una y la otra. La americana y la alemana. La teca es cargada por la hembra, como les comentaba, hasta 28 a 48 horas antes de la eclosión. Entonces, eso nos dificulta el control un poco a la hora, si la comparamos con la cucaracha americana. La cucaracha americana adhiere la teca en las superficies y esta la carga. Y asegura la siguiente generación unas horas antes. Una longevidad tiene ella de 100 a 200 días, una madurez de 50 a 60 días. Son nocturnos. Las ninfas en primera estancia requieren grietas de un milímetro. Los adultos requieren grietas de cinco milímetros. Como les comentaba acá, ella carga la teca y la suelta minutos antes o horas antes de la eclosión, asegurándose la siguiente generación. Cuando llegan a las casas en el papel, en cajas de bebidas, en bolsas de cartón, corrugado, en todas, algunas grietas, hasta en los envases donde van todos los huevos y todo esto, ahí los vamos a encontrar. Pueden emigrar de un edificio a otro, pueden sobrevivir en exteriores en meses húmedos, se alimentan de cualquier cosa con valor nutritivo como jabón, pasta dental y pegamento. En cuanto a la actividad, las hembras reproductoras son bastante activas, hembras grávidas, o sea, listas, ¿verdad?, para la apareación. Casi inactivas, los machos pasan mucho tiempo en los refugios, las ninfas se mantienen en refugios preparándose a mudar. Los últimos, los tres últimos días de cada instar. Aquí tenemos un poquito más, es muy fácil de identificar en comparación con la otra, lo vemos, y volvemos a replicar la diferencia que hay entre la hembra y el macho, en cuanto a coloración y todo eso, pero si los ves con este par de antenitas o cuernitos, como decimos en la parte trasera, es muy fácil de identificar. Aparte que la hembra grávida va a siempre andar con la boteca adherida. Y las ninfas, les dio un color negruzco con una mancha de color marrón en la parte del pronoto, ¿verdad? Muy fácil. Otra cucarachita que la pongo así rápidamente, pues, si también la encontramos, ¿verdad? Es la cucaracha oriental, una que es un poquito dolorosa, ¿verdad? Esa es prácticamente casi de color negro como ovino, ¿verdad? Y la vamos a encontrar. La hembra no tiene alas del todo, a diferencia del macho. Y aquí vemos que el macho tiene alas y sigue conservando el macho, los cuernitos o las antenitas en la parte trasera, más pronunciados que la hembra. Pero aquí la gran diferencia es que la hembra de la cucaracha oriental no tiene alas y el macho también. Y las ninfas son de color vino oscuro. Aquí vemos cómo prácticamente se está el ciclo de vida de ellas, de las cucarachas. Hay una boteca, ¿verdad? Lo vemos acá arriba. Dentro de la boteca existe ahí, este, existe una fase de las varias que van cumpliendo ciclo, ¿verdad? O el embrión hasta salir la primera fase ninfal. En estas partes lo vemos de arriba. Todo lo que va sucediendo hasta ser, después de la boteca, hembras grávidas o machos listos para la reproducción. La muda de una cucaracha la vemos acá. Acá, después de la boteca, sale la primera fase larvaria, ninfaria, perdón, la primera fase de ninfas. Inclusive las ninfas, cada vez que mudan, también las vamos a ver de un color blanco cremoso, mientras están endureciendo la parte del electroesqueleto y cogiendo la coloración determinada de la especie. Entonces, en algunos momentos, cuando andamos haciendo inspecciones, vamos a encontrarnos con algunas cucarachas, de pronto que estén en un color más blancuzcas o cremas y no, no, no es que es, no es que mutaron ni nada por el estilo. Es que recién horas antes pasaron por un proceso de muda y están pasando a la siguiente etapa. Esto no ocurre con los machos ni con las hembras grave, solo ocurren los procesos ninfales. Aquí lo vemos, prácticamente como se da, que tenemos una ninfa, muda, lo ven aquí, en endurecimiento de la cutícula, o adquiriendo la quitina, que es la piel verdadera, para posteriormente, después de las próximas horas, encontrar o poder adquirir el color verdadero de cada especie. En algunas veces o inspecciones que hacemos, nos podemos encontrar estos escenarios de en medio, y es que ellas están adquiriendo la coloración, endureciendo la quitina para poder tener el color verdadero según la especie que haya sido. Aquí vemos un poquito, un resumen, el planeta americano, que fue todo lo que vimos, ¿verdad? Es 35, 45 milímetros, la caracha americana, la que vimos, 16 huevos por oteca, 16 a 28 huevos por oteca. Podemos ver ahí que vive 100 días, o puede ser de 2 a 3 años. Sí, estamos. Tenemos la blatela germánica también. Ya la pedí, y solo estoy, tengo el teléfono en la mano al mandármela, la están tomándole la foto para mandársela ya ahorita. Hay un micrófono abierto. Antes de 5. Sí, hay un micrófono abierto. Sí, sí, es que estoy aquí. Ok, vemos que la blatela germánica, ¿verdad? 37 a 44 huevos por oteca, y pueden vivir un periodo aproximado de 100 días. Y si vemos a la otra, a la supela, que es una cucarachita de agua que también la puse ahí, de 16 huevos prácticamente, 10 a 20 otecas, y de 90 a 115 días. Es el periodo de vida. ¿Cuál ha sido el secreto de la sobrevivencia? Ya, pues ya vimos que aparte de la reproducción y algunas estrategias para conservar la siguiente generación en algunas especies, también la plasticidad que ellos tienen genética le permite sobrevivir a las diferentes condiciones. han existido por muchos años y lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Además, lo vimos claramente, si no hay disponibilidad de alimento, pues prácticamente pueden pasar a hacer canibalismo entre ellas, que van a seguir sobreviviendo. Eso les ha permitido ser, este, adaptarse en el mundo durante muchos años y a los diferentes productos que vamos elaborando año con año. Esta diapositiva es muy importante que vemos acá y es el periodo de actividad de ellas y es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de ir a hacer inspecciones de cucarachas. Si quieren ver cucarachas, estas son las horas propias en las que van a encontrar estos animalitos en plena actividad. Aquí vemos la línea verde que se refiere a la cucaracha americana. Vamos a encontrar que entre las 22 y las 23 horas vamos a encontrar la acción de ellas. Solamente después de ahí baja el pico de acción y ya empiezan a ocultarse. Pero entre las 22 y las 23, o sea, entre las 10 y las 11 de la noche, vamos a encontrar ahí cucaracha americana en buena actividad. ¿Cuál es la actividad de la cucaracha germánica o la cucaracha alemana? La tela germánica. Empieza prácticamente a las 20 horas, 8 de la noche, cae un poco y aproximadamente entre 2 y 3 de la madrugada sube el pico otra vez de actividad. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si queremos inspeccionar cucarachas, esos son los horarios en los que nosotros tenemos que hacer énfasis porque es la mayor actividad que ellos tienen en las horas nocturnas. Nosotros como solución, aparte de todas las estrategias, la solución química tenemos TEMPRIT. Es un insecticida residual de doble acción, lo cual es imidacroplit con beta-ciclutrina. Estamos metiendo un pidetroide con un nicotinoide juntos con dos modos de acción. ¿Cómo funciona? El imidacroplit, que es uno de los activos que pertenece al grupo de los nicotinoides, trabaja en el axón cortando el impulso eléctrico que transmiten los insectos hacia el sistema nervioso central de ellos. Entonces, el primer modo de acción que tiene ese producto con el ingrediente activo del imidacroplit es cortar el impulso eléctrico. O sea, no hay transmisión eléctrica de esa acción al sistema nervioso central del insecto. Si por A o B motivo hubo un flujo o un poco de electricidad que logró llegar hacia el sistema nervioso central del insecto, para eso el producto tiene también beta-ciclutrina, que es un pidetroide. Entonces, eso trabaja en el sistema nervioso central del insecto bloqueando la bomba de sodio y potasio. Como decimos acá, por estos lados, no hay manera que se quiten el tiro con el producto. Ideal para romper todos los temas de tolerancia que puedan tener con algunos insecticidas. Aquí vemos cómo funciona prácticamente el impulso eléctrico. ¿Qué se da hacia el sistema nervioso central del insecto? Se inicia desde el axón y es transmitido al sistema nervioso central del insecto. De esta manera, ellos pueden correr, pueden volar y pueden hacer todas las actividades con esta fotografía normal que estamos. Pero si tenemos un producto como un nicotinoide que trabaja ahí, como el mediacroplit, perdón, que trabaja en el axón, ese impulso, esa electricidad que estamos viendo no llegaría al sistema nervioso central del insecto y el mismo se paralizaría de una vez, dado que no tiene transmisión eléctrica para moverse. Entonces, si pudiera pasar ese impulso eléctrico, el producto, los que les comentaba anteriormente, tiene beta-sifrutrina, que es un piretroide. Entonces, trabajaría en la bomba de sodio y potasio. O sea, en el sistema nervioso central del insecto y es cuando ocurre la agitación de los insectos, todo lo que hacen los piretroides. Es porque la bomba de sodio y potasio está enganchada, no se logró desenganchar. Entonces, hay un choque de electricidad demasiado pesado. Dos modos de acción para el control del mismo insecto. TEMPIR puede usarse en lugar del plan de rotación de insecticidas, ya que por su efecto dual no es necesario cambiar de producto en cada aplicación. ideal para utilizar en todos los lugares, tanto interiores como exteriores. También un producto que fue lanzado en el 2014, creo que fue que se lanzó este producto en Estados Unidos, para el control de bedbox o chinche de la cama, dado la alta tolerancia que tenían los piretroides. Entonces, es muy bueno para controlar bedbox o chinche de cama, como lo conocemos, en todos los ambientes. Es muy importante para aplicar también o para manejarlo en todos los controles de plagas o de insectos. Tiene la misma función que las cucarachas y los demás insectos, pero además en las partes exteriores, donde tenemos jardines y zonas verdes, nosotros podemos aplicar TEMPIR sin ningún problema. Más bien, va a funcionar de maravilla controlando las plagas que ahí puedan ocultarse, como el caso de algunas hormigas, algunos minadores, cortadores o chupadores, o por qué no, algunos plagas colizontes como grillos que también no podamos controlar internamente. La planta o la zona verde se lo va a agradecer. El imidacloprid es un producto sistémico. Cuando usted lo aplica en una planta verde, viaja vía silema phloema, o sea, de la raíz a la flor o a la hoja. Y se mantiene así por un tiempo prolongado mientras la planta tenga vida. ¿Qué sucede? Cuando algunas plagas que atacan las zonas verdes que están cerca de las construcciones o la planta que estamos tratando, cuando ellas llegan a atacar, pues también vamos a tener un control, dado que las plantas están con ese producto vía sistémica y vamos a tener un control también bajando esas poblaciones. Como les decía, ideal también para zonas verdes, ambientes domésticos e industriales, ¿verdad? Contra todos los que son plagas que atacan estas áreas, como arañas, grillos, pulgones, alacranes, ácaras, hormigas, cochinigas, todo esto. Los ingredientes de tempril poseen una baja toxicidad, por lo que pueden aplicarse en áreas frecuentadas por animales domésticos sin ningún problema. Y también en interiores. Para todo tipo de superficies, planas, ásperas y todo, sin ningún problema. Con excelentes controles, los vemos aquí, sobre diferentes especies, tanto de cucarachas como de moscas para utilizar otro escenario. Hormigas, grillos. Y lo vemos acá, todo el efecto bueno que tiene durante los siguientes días el tempril. Costo-beneficio. Con tempril se obtienen importantes ahorros y beneficios incrementando la rentabilidad de cada aplicación. Solo es necesaria una aplicación de un solo producto, se reduce la necesidad de reaplicaciones, se evita la necesidad de rotar insecticidas y se obtienen mejores resultados y recomendaciones. Eso para el tema de las cucarachitas. Mosca doméstica, vamos a pasar a ver. Giovanni, ¿tú me indicas cómo vamos? Todo bien. Demos de unos 15 minutos más, de unos 10 minutos más y hacemos el break. Perfecto. Vamos a ver moscas. Veamos moscas si querés y ahí hacemos break de 5 minutos. Igualmente quiero dar un anuncio que es, se nos había olvidado, pues si tienen alguna pregunta, la pueden hacer mediante el chat, ya sea por los que están conectados desde el celular o en computadora, existe la opción del chat. Son unas nubecitas que tienen un signo de pregunta. Ahí ustedes nos pueden enviar su pregunta y nosotros se la leemos a José para que José pues nos la responda. Así que ese era el anuncio que tenía que hacer, José, pues seguir con lo de la mosca. Listo. Vemos moscas, una plaga más y tomamos un ratito para poder estirarnos, ir al baño y tomar agua, un cafecito, los que también tienen acceso. Bien, mosca doméstica, ¿verdad? La mosca doméstica, en verdad, si la vemos acá, es muy fácil de identificar. Prácticamente si lo comparamos con otras especies de mosca y aquí lo vemos en la parte de larvas, es donde es más fácil de identificar. Si la vemos acá, prácticamente en el estado de larvario, esos ojitos que vemos ahí, esos, como les decimos, esos ojitos que tenemos ahí, están casi, casi están pegados. Eso no lo tiene ninguna otra larva, las diferentes especies de moscas. ¿Qué quiere decir? Ahorita vamos a ver una, por ejemplo, la estomoxis. Si la comparamos con la estomoxis, a la estomoxis ahí alcanzaría casi que un tercer ojito. Pero si tuviéramos acceso a una lupa y nosotros podemos colocar esa larva en la mano y ver esos ojitos que estamos viendo ahí, nosotros vamos a ver que dentro de ellos se van a ver como un par de riñoncitos. Esa característica solo es de la mosca doméstica, de la larva de la mosca doméstica. Es muy fácil de identificar. Si la comparamos propiamente con la estomoxis calcitrán o mosca paletera del ganado, que es otra que también anda por ahí, vemos que la mosca doméstica, aparte de eso, es más grande, ¿verdad? En cuanto cabeza, tórax y abdomen, pero no tiene proboscis. La mosca, la estomoxis, por decirlo así, tiene una proboscis o un aguijón que es el que inserta en el ganado o algunos mamíferos para poder succionar sangre. Y así la vemos a la parte inversa. Pues ahí estamos viendo la proboscis que tiene una versus la otra, cabeza, tórax, abdomen. La mosca doméstica no mastica los alimentos. La mosca doméstica humedece los alimentos y luego los ingiere. Ella no tiene cómo triturarlos ni nada. Los humedece y luego los ingiere. Además, si vemos la mosca doméstica, prácticamente, ¿verdad? Es endofílica. Le gusta estar mucho en interiores. Las larvas en desechos orgánicos las vamos a encontrar. Si la comparamos con la mosca pequeña, es exofílica. La vamos a encontrar en áreas sombradas, sombreadas, ¿verdad? En la basura. El ciclo de vida lo tenemos acá. Lo vemos en la primera diapositiva de los huevecillos. Duran de tres a siete días. La primera fase larvaria, después del huevecillo, dura de diez a dieciséis horas. Segunda fase larvaria de un día a un día y medio. Tercera fase larvaria o fase juvenil de ella, previa a pupar, de tres a cinco días. Y en estado de pupa, dura de cinco días aproximadamente para emerger luego como adulto, dándole fuerza al exoesqueleto, que dura aproximadamente seis horas para poder seguir la vía normal. Aquí tenemos una mosca, la drosófila, conocida como mosca del vinagre, a manera de ejemplo, ¿verdad? O mosca de la fruta, que también la encontramos en muchas plantas emplacadoras o plagas de la industria de alimentos. Tienen gran importancia en el estudio de genética por tener un ciclo vital corto y mutar con facilidad. Tienen un tamaño entre uno y dos milímetros, es de color gris o negro y presenta los ojos rojos. Existe una mutación muy común que proporciona moscas con alas atrofiadas. Si los cultivos de esta mutación se cruzan con moscas de la fruta, normalmente los descendientes tendrán alas y volarán. El mismo efecto se produce si mantenemos los cultivos a una temperatura elevada. El ciclo vital, la hembra es un poco más grande, lo normal, que los machos depositan profundamente 12 huevos en la papilla alimenticia, proceso que se repite diariamente durante la vida adulta de la mosca. De los huevecillos salen unas pequeñas larvas que viven en la papilla alimentándose y creciendo rápidamente. Pocos días después, estas larvas salen de la papilla y se fijan en las paredes del recipiente. Ahí se transforman en pupas que tienen formas de pequeñas capsulitas. Las pupas se metamorfean en ejemplares adultos que volarán para parearse y comenzar de nuevo el ciclo. El ciclo debía durar unos 15 días, 25 en el caso de la mosca sin alas, el periodo de vida del adulto viene a ser de 20 a 30 días. Esta pequeña mosca suele frecuentar cualquier sitio donde se encuentren restos de fruta o vino en fermentación. Ahí la vamos a encontrar. También tenemos mosca de los urinarios. Se trata del díptero, como lo vemos aquí, la blaquearia, del suborden muscomorfa, conocido como mosca del drenaje. Es como más la conocemos y es muy común en las partes internas de baños y en algunos exteriores donde vemos humedad. Presenta cuerpo de color negro y alas más claras, semitransparente, la vamos a ver con manchas heterogéneas. Su longitud total es de 2 milímetros, presenta todo el cuerpo pubescente. Son como de color cafésusco. Esta especie se transporta muy fácilmente por el viento, pueden excavar galerías en el sustrato donde viven y se desplazan para buscar alimento. En temporada de primavera, se puede presentar la psicoda sinérea, una especie relacionada con muchas características metamórficas y de reproducción. Son muy similares a esta especie, solo que la otra es un poco más negra. Ciclo vital. La mosca se cría en ambientes acuáticos y semacuáticos. Aéreas de cría incluyen playas, estanques, todas las zanjas, drenajes, todo lo que les comentaba por acá. Los huevos están contenidos en masas gelatinosas de 20 a 200 y emergen en dos días. Las larvas se desarrollan en capas de la superficie pegadas a alga flotante, fango, estiércol y medios húmedos y mojados con mucha materia orgánica, ya que se alimentan de hongos, microorganismos y materia en descomposición. El periodo de larva es de 9 a 15 días y el de pupa de 1 a 2 días. La larva es altamente tolerante a condiciones de contaminación, bajo pH, bajo oxígeno, disuelto y alta temperatura. Pueden causar enfermedades si se posan en los alimentos. Eso en cuanto a las larvas y en cuanto a moscas también. Siguiendo por ahí tenemos en las plagas de los cereales tenemos los gorujitos. Esta es una plaga que ha tomado mucho relevo en los últimos años y ha sido de mucho seguimiento dado las pérdidas millonarias que causan en los cereales y las especies de gorujos que hay. Tenemos primarios, tenemos secundarios y también hay especies terciarias. Tenemos primarios que son los que son capaces de iniciar un ataque directo al grano o a los cereales y tenemos secundarios que son los que no son capaces de romper o perforar el grano. En el caso de los secundarios tenemos tres grandes devoradores de granos como los son citófilos, risoperta y citotroga que es una palomilla. Esta de la izquierda. Tenemos como plaga secundaria la plodia también que es una palomilla de color negruzco. Muy común en todo el producto terminado, en supermercados, en lugares de alimentos almacenados. Ahí la vamos a encontrar. Si vemos aquí también la plodia mediterránea larina, rápidamente para conocer un poco de ello, es un lepidóptero de 2 a 2 centímetros con las alas extendidas de color gris con manchas negras en forma de zigzag en alas anteriores. Las larvas alcanzan un tamaño máximo de 12 milímetros, es de color blanco o blanco rosáceo con pequeños puntos negros. La larva presenta 3 pares de patas verdaderas y 4 pares de patas falsas en los segmentos del abdomen. Esta polilla, como su nombre lo indica, prefiere la harina de trigo, aunque también se alimenta de granos de otros cereales y sus productos, nueces, cacao, galletas, almendras, harinas de soya o frutos secos. Las lanosidades que produce la larva pueden llegar a obstruir tubos y conductos de los molinos de trigo y sirven de refugio a otros insectos que dañan granos y productos almacenados. La hembra deposita hasta 300 huevos en grupos de 2 a 3 que explosionan a los 4, 14, 15 días lo más. El ciclo de huevo adulto tiene una duración de 8 a 9 semanas en temperaturas de 25 a 35 grados centígrados. El adulto vive 2 semanas. Esto es muy importante. El daño lo causan las larvas en su mayoría en la etapa de vida. El adulto no se alimenta directamente de granos almacenados y lo que viven son de 10 a 15 días. Hay que tener en cuenta eso. Tenemos aquí también la plodia que estábamos viendo. Muy parecido a todas las características de la anterior que vimos. Aquí lo que podemos contar es que para... lo que podemos resultar es que para un control químico de la presencia de estas palomillas se deben desechar aquellos envases de alimentos donde se haya detectado su presencia y limpiar todas las estanterías y alrededores, incluida las grietas, con una aspiradora. Seguidamente se debe limpiar la superficie con agua jabonosa. Los alimentos deben guardarse en envases herméticos para evitar la nueva proliferación de la palomilla. En lo que respecta al control químico se suelen utilizar trampas de feromonas que hay por todos lados en el mercado para la monitorización de la plana. Recordemos que ellas evitan a toda costa la luz solar. Entonces, utilizamos feromonas en el día para poder ver dónde está más concentrada la población. Y si no, ¿qué alternativa? Tratamientos por nebulizaciones. Tratamientos por nebulizaciones con algunos productos recomendados como piratinas naturales que vamos a ver más adelante. Estos tratamientos son normalmente a base de piratinas, puesto que solamente se pueden actuar sobre la fase adulta, voladores, y no interesa un efecto residual sobre superficies que pueden conectar con alimentos. El control únicamente será efectivo si se repite semanal, quincenal, hasta la desaparición de la plaga. Propiamente, si vemos aquí la vida de los gorgojos, ¿verdad? Vamos a ver uno por uno rápidamente para después tomarnos un descansito. El primero que vamos a ver es una plaga secundaria, conocida como triboleón castaño. Tenemos dos especies, actualmente en la parte de Centroamérica y allá en Latinoamérica. Tribboleón castaño y tribboleón confuso. Es una plaga secundaria. La hembra llega, bueno, atacan todos los cereales. La hembra ataca, puedo positar, perdón, una hembra entre 450 huevos aproximadamente, aumentando la población en las fases frías. y además de eso, en la parte adulta, desde el calcalza, en la parte adulta, tiene una vida promedio de 6, de 12, perdón, a 18 meses. Y tenemos también por ahí el criptolestes, que es uno pequeñito de antenas largas. Vuela mucho, muy rápido, se mueve mucho en la masa de granos. La hembra puede colocar de 300 a 400 huevos y tiene una vida promedio de 6 a 9 meses. Las palomillas que vimos anteriormente, ya vimos que ponen alrededor de 400 huevos. El adulto no se alimenta, ¿verdad? Evitan la luz y pueden vivir de 10 a 15 días. Dentro de los controles que tenemos para mosca, como vimos anteriormente, y el tema de gorgojos y algunas plagas de los cereales, tenemos la piretrina, nuestro pibutrin 33. Es un producto totalmente natural, lo podemos aplicar donde queramos, ¿verdad? Como lo vemos acá, las piretrinas son rápidamente degradadas por el medio ambiente de la luz solar y rápidamente metabolizadas por los mamíferos. Además de eso, el producto trae botóxido de piperonilo como sinergista. ¿Qué es el botóxido de piperonilo? El botóxido de piperonilo se encarga de encapsular la monoxidasa que los insectos transmiten a la siguiente generación y de esta manera, el efecto del piretrina en el sistema nervioso central sigue siendo efectivo. Eso es lo que hace. Pibutrin 33 trae botóxido de piperonilo, lo cual lo hace muy efectivo. Sigue siendo un producto natural, solamente que se le colocó a este sinergista para poder hacerlo prácticamente efectivo cada vez que se aplique. Pibutrin 33 no presenta riesgo para los animales domésticos, pese la vida silvestre en el medio cuando se usa de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. La formulación de Pibutrin 33 ultra bajo volumen listo para usarse, el producto se aplica tal cual viene, ¿verdad? Y mediante el sistema de nebulización o termonebulización con un litro nos alcanza suficiente para mil metros cúbicos o para tres mil metros cúbicos dependiendo del lugar o la plaga que se vaya a controlar. ¿Qué es lo que hace? Con más de cualidades como les comentaba listo para usarse, no necesita mezclarse ni diluirse, tiene efecto de desalojo, ¿verdad? Amplio aspecto, no mancha ni de olores, muy importante, no causa intoxicaciones crónicas a este producto para ser una una piretina o un producto de origen natural, ¿verdad? Y los lugares donde se recomienda pues prácticamente de todos lados, control profesional de insectos voladores de industria alimentaria, control profesional de insectos que representa riesgo a la salud humana, protección de productos almacenados contra todos los insectos que atacan los productos almacenados o los cereales en productos espacados o productos terminados, ahí podemos aplicar el producto bajo la técnica de nebulización o termonebulización. Entonces, aplicar, podemos aplicarlo con termonebulizadora, con equipo en frío o con bomba de motor. Muy importante también, el producto no deja residuos a las partes a las dosis recomendadas, ¿verdad? O a los metros cúbicos recomendados cuando aplicamos por litro. Aquí vemos un ejemplo de resultados prácticamente donde los límites máximos de residuos para piretina son de tres partes por millón. Sin embargo, pues acá no deja residuos ni siquiera en la cuarta parte. También tenemos caviol para el control de granos almacenados y estas plagas. La caviol es una deltanetina. Sí. Disculpa que te interrumpamos, es que tienes dos preguntas bastante interesantes antes de que ingreses con mayor detalle a la parte de granos almacenados con nuestro producto caviol. Y la primera pregunta sería ¿cuál sería la forma ideal de eliminar la plaga como triboleon y la cioderma en tarimas de madera que actualmente usan para colocar producto terminado? Fumigación con X químico o un tratamiento térmico diario con temperatura superior a 56 grados? ¿Quieres que te la repita o fue clara? No, buenísima, buenísima, porque ya la hemos visto en algunos otros lugares. Muy buena pregunta. Digamos que el tratamiento térmico, vamos a empezar por ahí, por la última parte, el tratamiento térmico es bien eficaz, lo que pasa que en tarimas que tienen mucho uso pierdes esa protección, ese sellado que te da en los siguientes meses. Entonces, para el tipo de tarima, nosotros en algunos países aplicamos imidacloprid. Para este caso es el mismo templit que se aplica en las tarimas. ¿Qué sucede con el templit? Ok, el templit lo que pasa es que si tú lo aplicas como lo comentabas en una planta viva o al ser sistémico él va a viajar de la flor o de la hoja a la raíz, perdón, se va a mantener. Pero si lo aplicas en una madera seca mediante el sistema de aspersión lo va a absorber y no se va a mover ahí. No se va a mover por, de acuerdo a las temperaturas expuestas en tarimas vas a tener protección arriba de seis meses. Entonces nosotros colocamos templit primero a las tarimas en granos almacenados en algunos lugares de exportación colocas templit porque el templit tiene también este aparte de la parte del piretroide que es betaciflutrina tiene imidacloprid y con eso te vas a garantizar que en el momento que ellos transiten por ahí o estén un cierto tiempo este posado sobre las tarimas vas a tener el control sobre cualquier especie. Muchas gracias José. Recordemos que ajá, recordemos que el triboleon el triboleon y el criptoleste son también plagas y muy buena pregunta porque son plagas que se alimentan de materia orgánica madera y basureros en descomposición ahí vamos a encontrar también triboleon. Muchas gracias José por tu explicación ahora tenemos otra consulta y dice ¿qué sucede con la mosca sarcófaga? ¿qué problemas puede conllevar? Buenísimo también mira para este tipo de mosca yo no sé para el caso de Honduras si tienen acceso a feromonas ahí existe Chentica internacional Chentica tiene feromonas para monitorear este tipo de mosca entonces para el control de ellas tienes que tienes que echar mano prácticamente a la parte química y tienes que la mosca este tipo de mosca con cualquier piretroide cualquier ingrediente activo como el tapetrina sipermetrina o algo lo puedes controlar pero tienes que hacer foco en el lugar donde está cumpliendo ciclo y ahí es donde es importante un inhibidor de quitina que puedas aplicar en los lugares donde está cumpliendo ciclo en los lugares en los alrededores nosotros allá si tenemos estaricida que es un producto para inhibir todos los estados inmaduros de las plagas y lo puedes aplicar sin ningún problema pero lo principal es ver dónde está cumpliendo ciclo y aplicar el producto ahí muchísimas gracias José acompañado de unas feromonas para ver dónde está concentrando el ingreso de la población vale José muchísimas gracias no tenemos más preguntas por el momento ok terminamos con José vas a dar cinco minutos de receso o vas a continuar no creo que nos deberíamos de tomar unos cinco minutitos de receso les parece ok entonces volvemos en cinco minutos es decir a la en cinco minutos tres y veinte tres y veintiuno tres y veintiuno gracias gracias a todos nuestros asistentes gracias 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 Gracias. 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 Hola, José. Si estás ahí, ya deberíamos volver a reiniciar. ¿Estás, José? Vamos a esperar a que José Madrigal entonces retorne. Ya vamos a iniciar de nuevo la charla. Vamos a ver. Hola, José. ¿Estás por ahí ya? Hola, José. ¿Estás por ahí ya? En el recreo. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo, listo. Sí, estaba en mute. Disculpen. Qué pena. Bien. Continuamos. Sí, correcto. Dame que estoy enviando otra vez la señal. de momento, José. Ajá. Ya. Listo. Muy bien. Ya puedes continuar, José. Gracias. Gracias. El segundo producto que vamos a ver para el control de plagas en granos almacenados, como vimos anteriormente, todo lo que son las diferentes especies de corcojos, como tribolion, risoperta, criptolestes, el mismo citófilos, es caubiol. Sí. Fabiol 2.5. Sí. Sí, gracias. Eh, solo un momento que no me pasa la diapositiva. Un segundo. O está pasando que no pasa. Bien, me escuchan yo. Sí, te escuchamos, José. Sí, un momento, es que has tenido. Estoy teniendo un problemita con la diapositiva que no la está pasando. Sí, un momento, es que has tenido. Bien, listo, ahí estamos. ¿Sí me escuchan yo? Sí, te escuchamos, José. Perfecto. Les comentaba que el siguiente producto es caviol. Es una deltametrina, ¿verdad?, que pertenece al grupo de los piretroides. Este producto es un producto que tiene ya muchos años de estar en el mercado para el control de pragas de granos almacenados y también en todo lo que es producto termonebulizado con algunas técnicas de aplicación ya sea en frío o en caliente. Como les comentaba, el producto es un piretroide. El ingrediente activo es una deltametrina que interfiere la conducción normal de los impulsos nerviosos de los insectos, tal cual actúan los piretroides como lo vimos en el caso anterior. Los piretroides actúan en el sistema nervioso central del insecto, la deltametrina igual al pertenecer a este grupo químico. Y también se le agrega este producto igual que el pibutrín, butóxido de piterionilo, para inactivar las defensas que los insectos puedan crear hacia el activo, en este caso, la deltametrina. Cualidades del caviol, amplio aspecto de acción sobre todas las plagas insectiles, protección duradera hasta un año cuando es en impregnación de grano almacenado, no afecta la germinación de la semilla, no afecta la calidad, color, sabor, ni las propiedades organolépticas de las mercancías tratadas. Y las mercancías pueden consumirse sin riesgo 24 horas después de la aplicación del producto a las dosis recomendadas. Es muy seguro para los usuarios, fácil de dosificar y aplicar. Los bajos volúmenes de mezcla usados no afectan la humedad del grano, como lo vimos. Y está recomendado, según las partes por millón, por el COEX alimentario, que es el encargado de regir las partes por millón declaradas en el consumo humano. Su ingrediente activo ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud para uso también de compañías sanitarias. Áreas donde se recomienda el uso del camión, ya lo vimos. Bueno, en la protección de cultivos almacenados contra daños de insectos en industrias que almacenan o procesan granos y semillas. Y el otro producto que tenemos como complemento a todas las plagas esas que vimos anteriores, ese es el estaricide, que ya lo tenemos también en Honduras. El estaricide es un inhibidor de quitina para todas las fases inmaduras de los insectos. El ingrediente activo es trifumorón y trae 480 gramos de ingrediente activo por litro. Es un regulador de crecimiento y viene en suspensión concentrada, base acuosa. ¿Qué significa esto? Al ser un regulador de crecimiento, es un inhibidor de quitina. Y ojo que hay mucha diferencia entre un regulador de quitina y un simulador de la hormona juvenil. Un simulador de la hormona juvenil solo funciona en la fase 3, o sea, antes de que el insecto pupe. Los inhibidores de quitina funcionan en todas las fases inmaduras. Fase 1, o sea, larva 1, larva 2, larva 3 también, que es la fase juvenil. Y larva 3 también afecta la parte del pupario. Y también en la parte adulta tiene un efecto sobre las siguientes generaciones. Si nosotros exponemos estaricida o trifumorón en una parte adulta, en una mosca, para seguir el mismo ejemplo, si nosotros aplicamos trifumorón sobre la parte adulta, obviamente no se va a morir. Va a seguir volando. Pero si se expone a ella, los huevos que van a venir en la siguiente generación van a tener una alta posibilidad de infertilidad. Van a ser infertiles. ¿Por qué? Porque la cubierta principal de los huevos de los insectos es la cutícula. Pero el componente principal de la cutícula es la quitina. Estos huevos van a carecer de quitina y por ende no tenemos fase 1. Eso en un escenario en adultos. Si propiamente cae sobre las larvas, al ser un inhibidor de quitina, o sea, los insectos en la siguiente fase no van a tener piel verdadera. No va a poder mudar. Esto aplica también para ninfas. Si usted coloca estaricida sobre una ninfa de una cucaracha, no va a poder mudar. No puede endurecer la piel. La siguiente generación carece de quitina y van a morir. Por eso es muy importante esos productos en los controles de plagas. Eso era para la parte de plagas que vimos, insectiles, tanto rasteras como voladores en la parte de ahí. Bueno, teníamos esos productos. Vimos que teníamos templos a manera de ejemplificación. Tenemos estalicides, tenemos pibutrin y tenemos también caubiol. O sea, en la parte de control químico, una de excelentes moléculas para poder hacer las rotaciones. También para ir avanzando ya, vamos a ver, y que no es ajeno la parte de roedores en la industria alimentaria, de las principales plagas de industria. Porque a nivel de campo también manejamos más plagas. Pero ahorita vamos a recorrer las tres principales especies que vemos ahí. Algunas generalidades de los roedores. Dice que con la sola excepción del hombre, los más exitosos y abundantes mamíferos sobre la tierra son las ratas y ratones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos controlando roedores, no estamos controlando cualquier animalito. Estamos hablando de animalitos con una inteligencia bastante avanzada. Que viven en colonias, que tienen muy buenos hábitos, que son muy ordenados, ¿verdad? Y que tienen capacidad también de algunos sentidos muy desarrolladas. Las especies más importantes, tenemos el ratus noérgicos o la rata noruega, rata parda o rata de alcantarilla. Con alguno de sus nombres la tenemos que haber escuchado. Esta posee un cuerpo robusto, pesa de 300 hasta 500 gramos. Puede llegar a pesar medio kilo en estado ya bastante adulto. El pelo es color café. Las orejas son pequeñas, parcialmente escondidas en el pelo. Ósico corto y chato, en comparación con las demás especies. La cola es un poco más pequeña que la cabeza y el cuerpo junto. ¿Qué quiere decir esto? Que la cola, si tú la logras capturar o la logras encontrar en una que esté muerta y mides la cola a diferencia de la rata de techo, pues es más corta. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más de la rata de alcantarilla? Procrea de 8 a 12 crías por camada, de 4 a 7 camadas por año. Periodo de gestación en primavera y otoño. Dura aproximadamente un mes y medio de gestación y las crías nacen sin pelo. Caban madrigueras, son socialmente organizadas, consumen en promedio 30 gramos de alimento diario. Requieren mucha agua, agua limpia. Son neofóbicas, marcan su territorio mediante la orina para poder llegar hacia la colonia. Y tienen un rango de acción, o sea, las colonias la vas a encontrar en un rango de acción de 30, máximo 50 metros cuadrados. Son hábiles nadadoras, hasta 100 metros a mar abierto o agua abierta. Pueden también aguantar la respiración. Son hábiles excavadoras. Son muy desarrollados los sentidos de tacto, gusto, oído, olfato. Sin embargo, no ven a largas distancias. Como lo ven ahí, pobre capacidad visual. La siguiente es la rata de techo. Llega a pesar hasta 260 gramos, máximo 300 gramos. Recordemos que aquella pesaba casi 500. Es una experta escaladora, pero también cava. Aniden construcciones y vegetación. Ámbito doméstico de 50 metros cuadrados, las colonias. Son libre vegetariana, o sea, de hambre no va a morir. Si tiene que comer raíces, va a comer raíces. Temerosa, o sea, bastante neofóbica, muy desconfiada. Necesita agua libre, agua limpia. Ya no toman agua sucia, ¿verdad? Tiene un cuerpo delgado. Pesan de 200 a 350 gramos nuevamente. Pelo de color negruzco. En la tape juvenil de ella, de crecimiento, la vamos a ver con un pelaje de color bastante negro intenso. Las orejas grandes tocan los ojos cuando se doblan. Esto es muy importante en esta especie. El hocico es puntiagudo. Recordemos que la rata de alcantarilla era un poco ñata. La cola es más grande que la cabeza y el cuerpo juntos. Entonces, si ustedes ven, es muy fácil de identificarla. Y esto pasa en todo el periodo de su vida. La oreja es grande y prácticamente tocan cuando las doblas, tocan los ojos con las orejas. Pero la principal característica, porque a veces cuando está en estado muy avanzado, es un poco media parduzca. Ya el color negro lo va perdiendo. Y se puede asimilar o se puede asemejar, perdón. Se puede asociar con la rata de alcantarilla. Pero la cola, a diferencia de la alcantarilla, si tú la capturas o la tienes posibilidad de medir una vez que esté muerta, también te guantes de todo el tema. Tú vas a ver que la cola es más larga cuando la doblas que todo el cuerpo. O traspasa el hocico. Como lo dice aquí, la cola es más grande que la cabeza y el cuerpo juntos. Y prefieren también, si se puede, alimentos vegetales. Procrea de 8 a 12 crías por camada, 4 a 7 camadas por año. Periodo de gestación igual que la otra, que la rata de alcantarilla en primavera y otoño. Tiene aproximadamente un mes y medio de gestación. Las crías también nacen sin pelos y anidan en las partes altas de las edificaciones o entre forros de paredes. Y el siguiente es el ratón casero. Músculos o ratón bodeguero. Con alguno de esos nombres lo tenemos que haber escuchado. Pesa aproximadamente 30 gramos. Viven interiores y exteriores. Tiene un ámbito doméstico de 3 a 10 metros cuadrados, pequeñita, donde están ejerciendo las colonias. Cabanidos o vanidas entre muebles o en lugar ahí interno donde encontremos, generalmente cerca de la comida, ¿verdad? Es un nubrio vegetariano también. Muy curioso. Estén están desconfiados. Muy curioso. Un ratoncito que anda, se mantiene en constante actividad. No necesita agua, o sea, no toma agua libre. Este robedor no toma agua. La adquiere de los alimentos. Bueno, con 30 gramos de peso que agua va a ocupar uno, ¿verdad, señores? Pero la toma de los alimentos, el agua, ya tiene el agua, ¿verdad? La hembra, pero vean, esto es muy impresionante por parte de este robedor. Aunque es el más pequeño, tiene una reproducción altísima. La hembra pare de 4 a 7 crías por camada. 8 camadas al año. Periodo de gestación, o sea, aquellos eran de mes y medio. Este es de 19 días y a la siguiente semana está en celo. Vive de 6 meses a un año. Su capacidad de reproducción está limitada por las condiciones también del medio ambiente, o sea, por la disponibilidad de comida. En el exterior, haces unidos en basuras o madrigueras. En interiores haces unidos cerca de la fuente de alimentos. Entonces, si nosotros vemos el control de roedores, prácticamente tenemos que hacer una gestión integrada aparte para ellos. Como les comentaba anteriormente, son animales muy inteligentes con sentidos muy desarrollados. Entonces, el control de roedores tiene que tener dos características. Si vamos a utilizar el control químico de los ebos, tiene que ser efectivo y tiene que ser seguro. Efectivo, control de poblaciones de roedores-plaga. Y seguro, con el menor riesgo de intoxicación accidental a plagas no meta o plagas secundarias. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier ambiente. Que si nosotros vamos a colocar nuestro roedente y sida, tiene que ser específicamente para causar la mortalidad de los roedores y no afectar un animal o un tercero, o segundo o tercero que no sea animal meta, como una serpiente, un búho, una lechuza o otra especie de pájaro. Nosotros tenemos a disposición racumín y roilón. El roedor se debilita y deja de comer. El intestino se vacía. Al morir no se producen gases fectivos. El cadáver se deshidrata. Por lo general, la descomposición es prácticamente inolora. Pueden haber olor en el caso de elevada humedad. ¿Qué sucede? Racumín es un anticoagulante de primera generación y roilón uno de segunda generación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Entonces, si nosotros tenemos plagas muy altas, una población, perdón, muy alta, vamos a colocar racumín. Si tenemos una población incipiente, vamos a recomendar roilón. ¿Por qué? Porque racumín, al ser de primera generación, actúa más lento que el rodilón. El racumín generalmente, dependiendo del peso del roedor, te dura entre 5 y 7 días en actuar. Y dependiendo de la comida que ingesta. También dependiendo de la cantidad de humedad o de agua que pueda tomar. Lo hace muy efectivo para poblaciones altas de roedores. Por ejemplo, en polvo, en caña de azúcar, en bodegas también. Entonces, ¿qué sucede? Los roedores generalmente, cuando la población está disminuyendo, la primera directriz que toman es cambiar de dieta. Ellos no saben que el producto tiene difetialona o que tiene como atetalino. Ellos lo que hacen es cambiar de dieta. Porque asocian la mortalidad de la colonia con los alimentos que están ingiriendo. Entonces, ¿qué pasa? Con el racumín actúa más lento. Cuando ellos logren identificar, ya hemos asegurado que una buena parte de la población haya consumido racumín. Si definitivamente es una población incipiente o queremos rotar, nosotros podemos colocar rodilón, que te va a actuar en un rango de 72 horas. Entonces, como comentábamos, los rodenticidas tienen que ser seguros. Con el mínimo riesgo de intoxicación accidental a animales no metas. Racumín seo, ¿verdad? Ya lo conocemos como atetalil. 0.375 de gramos por kilo. Perdón. Anticoagulante de dosis múltiple. Tiene que comer más de una vez el roedor para alcanzar la mortalidad. Un poco de generalidades de los roedores. Como les comentaba, gran habilidad de los sentidos. Gran desarrollo auditivo. Gran desarrollo del olfato. Desarrollo de tacto a través de los bigotes y pelos largos del cuerpo. Dientes con crecimiento indeterminado. Prefieren cebos o alimentos ricos en proteínas, granos. Sentido del gusto muy desarrollado. Hábitos nocturnos, pero no ven a largas distancias ni distinguen colores. Viven en colonias, son omnívoras, existe jerarquía, tienen hábitos nocturnos. Como lo vimos, también tienen una área determinada de acción. Son grandes excavadores, son grandes saltadores, excelentes trepadores. Tienen buen sentido del equilibrio. Pueden nadar, como lo vimos también, a una velocidad de 1.7. Pueden aguantar hasta 5 minutos. La respiración. La rata de alcantarilla tiene hasta 25 mil libras de presión en la mandíbula. Eso es impresionante, ¿verdad? Y aún más. Una sola pareja puede dejar 10 mil descendientes, 25 mil excrementos y un millón de litros. Un millón de pelos, perdón, y 5 litros de orina. Las razones para su control sobran. Dañan edificaciones, dañan cultivos y carzan pérdidas económicas. Algunos ejemplos de daños a cultivos que tenemos por roedores. Más que todo, teniendo un poco de agua, humedad, ¿verdad? Aquí los vemos en granjas avícolas, en plantaciones de banano, en edificaciones. En todos lados tenemos presencia de ellas. Afectan la salud pública. Muy conocido que los roedores, pues, a través de la orina aportan la eptospira. Y es muy importante el control, dado que es una enfermedad letal para el ser humano. En cuanto al tema de controles. Bien. Siguiendo con las ejemplificaciones, recuerdo que vimos, a manera de ejemplos, a inicio vimos las estrategias para el control de gestión integrada de plagas. Después vimos un poquito de lo que eran métodos de inspección. Y ahora vamos a ver métodos y estrategias para prevención y control. Ya las vimos casi todos. Esto es a manera de resumen, la tercera parte. Sí. Ya vimos control químico, control biológico, control mecánico, higiénico, control físico. ¿Verdad? Todo esto se tiene que implementar. En cuanto a los métodos físicos, estamos hablando de cucarachas o de roedores. O de cualquier insecto. Es muy importante el sellado de todas las grietas de la infraestructura que vimos. Para el caso de algunas especies de cucarachas, si vamos a monitorear en las diferentes horas de la noche, pues podemos colocar algunas trampas de goma o trampas pequeñas para ver la especie de cucaracha que está predominando. Aunque generalmente cuando encendemos la luz, ahí podemos verlas en acción. Seguimos teniendo para el tema de palomillas y algunos insectos. Las trampas de luces también siguen teniendo efecto todavía a hoy, al 2021. Es muy importante no colocarlas cerca de la mercadería. Se recomienda colocarla alrededor de tres metros de distancia de la materia prima. Esto principalmente para evitar que algún insecto que haya sido quemado o atrapado por la trampa pueda filtrarse y caer en el producto terminado. También tenemos trampas físicas para roedores, para identificar la especie. Y para el tema de aves, ¿verdad? Dado que no manejamos algún producto declarado todavía, las aves se deben de controlar por excursión. ¿Por qué las aves? Les menciono esta diapositiva. Porque en todos los almacenes y en algunos lugares donde se producen alimentos, es muy dado en las noches que las aves puedan migrar y pasar la noche ahí para evitar el ataque de algunos depredadores naturales. Durante ese proceso de noche, pues, la cantidad de eses o estiércol que depositan es muy alto. Y hay un tema asociado a la inocuidad con todo el tema de auditorías que no pasaría. ¿Cómo se controla? De momento, por exclusión, ¿verdad? Enmetizando los lugares con mallas, redes o trampas mecánicas. Aquí no hay avicidas, ¿verdad? El uso de avicidas no es permitido dentro de las instalaciones. Además, es muy importante evitar la introducción de estos plagicidas que pueden servir de entrada a competidores. Algunas plagas naturales que siguen manteniendo, a manera de mencionarles, que siempre están disponibles para el control de algunos insectos, aunque no nos demos cuenta. Clases de escorpiones, algunas larvas, avispas también que opositan en las azotecas de las cucarachas. Hoy en día también, pues, siguen siendo algunos felinos, pues, conocidos también como enemigos naturales, aunque casi son amigos de los alrededores. ¿Verdad? Tenemos termitas, tenemos mantis, tenemos búhos y lechuzas en las partes de exteriores, que siguen siendo el control natural o el control biológico en muy pequeña medida, porque no es mucho lo que afectan, pero también están disponibles. En cuanto a las prácticas culturales, es muy importante mantener todos los lugares aledaños, como lotes baldíos y todo esto, en suma limpieza, principalmente por el tema de rovedores. Aquí tenemos un antes y aquí tenemos un después de cómo se debe manejar, dado que los rovedores, pues, en las partes limpias evitan exponerse a cualquier hora del día y la noche por un tema de los enemigos naturales que ellos manejan. Perdón. En cuanto al control químico, es muy importante. Ya vimos muchos productos que podemos echar mano, pero algunas generalidades que podemos ver de ellos tienen que ser productos autorizados con registros sanitarios al día, para aplicar solo lo necesario donde y cuando sea necesario, con dos características principales que no lo tienen los genéricos, que es absorción y absorción. Absorción es la capacidad fisioquímica entre el ingrediente activo y la superficie sólida. O sea, absorción es la capacidad que tiene que tener una molécula pura para adherirse a cualquier superficie lisa o porosa. Y absorción es el ingreso del ingrediente activo a los poros de una superficie sólida. O sea, la cantidad de tiempo que va a permanecer ahí y eso solo lo dan las moléculas puras. Y una etapa cuatro, también a manera de simplificar y ya para ir finalizando, es la aplicación de los métodos y las estrategias que vimos anteriormente. Entonces, vimos cuatro etapas. La primera era la organización de una gestión integrada de plagas y los lugares que se pueden afectar. La segunda es la inspección y la biología de las plagas, así como su posible control. Y la tercera era un resumen prácticamente de las diferentes estrategias. Y la cuarta es la aplicación de los métodos y estrategias que se van a poner en curso. La quinta es la revisión y validación del programa o documentación del programa que se va a poner o la gestión integrada de plagas. Una frase que he viajado mucho tiempo conmigo, ¿verdad? El niño es de Clem Blecker. El modo de pensar que nos conduja al éxito en el pasado no necesariamente nos llevará al éxito en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que no... Vamos a salirnos un poquito de esto y vamos a hablar de fútbol, ya que estamos en eliminatorias. Ah, felicidades Honduras, por cierto, qué buen empate ayer. Entonces, ¿qué significa esto? El equipo que alza la copa un año no necesariamente garantiza que la alzará el siguiente año. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, sus rivales lo van a estudiar y todo esto. Hemos venido hablando de plagas. La estrategia que nosotros estemos utilizando este año no necesariamente nos garantizará minimizar el impacto de plagas el siguiente año. A eso se refiere esta plaga. Tenemos que estar en monitoreo constante, ¿verdad? Y estar viendo la evolución de las plagas. Recordemos que vimos algo. Nosotros modificamos el hábitat y ellas se adaptan. Entonces, es muy importante este tema de las plagas estar en el día a día y no relajarnos con unas estrategias que vamos a mantener durante los siguientes 12 o 14 meses. Entonces, con esto quiero finalizar mi presentación. ¿Consultas? ¿Dudas? No, José. Estamos bien. Excelente. Doctor Galea, ¿estás por ahí? Doña Nelly. Aquí estoy. Vamos a ver si abro aquí el micrófono. Sí. Ahorita yo siento que preguntas, pues las dos preguntas que hicieron bastante buenas. Pienso que hay que tener ya listo para el próximo viernes. El viernes va a ser a las 9 de la mañana. Recuerden que cambiamos de hora para que estemos pendientes y esperándolos a todos ustedes. Para continuar, son módulos. La gente, yo sé que de la Asociación de Productores de Concentrado, les interesa ya más la parte de qué hacer en los hilos, qué hacer en todo eso. Pero recuerden que la próxima reunión ya vamos a ir ya con esos temas. Sí. La siguiente, quisimos abrir con esto para ver un poquito de biología y refrescar algunos términos. La próxima charla es de rotación de grupos químicos según su modo de acción, resistencia y tolerancia, se llama. Es una charla bastante completa porque ahí vamos a ver dónde actúa un piretroide, un nicotinoide, un carbamato, un favorado. Qué es lo que pasa con el insecto, cómo hacer las rotaciones recomendadas, ¿verdad? Y también vamos a hablar abiertamente de resistencia o tolerancia, que es algo que se las trae, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque también debemos nosotros documentar y también respaldar nuestras estrategias que estamos utilizando cuando nos caen las auditorías, ¿verdad? Porque ellos están en la obligación de preguntar y nosotros tenemos que contestar y comprobar que estamos haciendo lo adecuado. Entonces, la charla del siguiente viernes es lo que es este modo de acción según grupos químicos. Sí, por mi parte, darle las gracias a todos aquí los que estuvieron involucrados en la charla, ¿verdad? Y esperando que Fanny, que es una de las líderes de la asociación de productores de cosas centrado, pues que mejore, esperando que los que no nos pudieran acompañar hoy, pues la próxima reunión a las 9 de la mañana. Entonces, por mi parte, Giovanni, Shirley y José, pues gracias a ustedes y esperando que haya sido el agrado de todos ustedes. Gracias, 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 José, también por el día de hoy, por la charla. Quedan totalmente invitados viernes 10 de septiembre a las 9 de la mañana, hora de Honduras. Grupos químicos según modo de acción. Así que en estos días les vamos a estar enviando el link de acceso para que lo tengan ahí presente. Entonces, muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos de hoy en 8. Gracias, gracias. Muchas gracias, Giovanni. También muchas gracias a todos por el espacio. Yo va excelente. Gracias también por la coordinación, doctor Galea. Y Shirley también por haber sacado el espacio y haberse nos unido. Quedo totalmente a la orden. Por ahí también en mi última diapositiva estaba el correo. Cualquier duda o inquietud, estoy a la orden. Y muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, gracias. 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 Gracias.